Estamos con nuestro amigo nuevamente. ¿Qué onda? A ver, que ya te vas para el otro lado. Sí, güey, quiero cruzar. ¿Por qué? ¿Y cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde y por qué? Ahorita me voy. Ah, caray. ¿A dónde? ¿A qué frontera? Voy por Piedras Negras. ¿Por Piedras Negras? ¿Y qué vas a ir a hacer allá, hombre? Pues al Gabacho y voy a trabajar. Ah, ya te están esperando allá con alfombra roja y toda la cosa. No me están esperando, pero tengo fe que voy a ir. ¿En dónde? ¿A dónde quieres llegar? ¿A qué parte? Pues voy a Piedras Negras. No, no, pero Estados Unidos. ¿A qué parte quieres ir? Pues voy a Miami. Ah, mira, no quiere nada. Miami, pues es el paraíso allá. Oye, ¿ya traes zapatos nuevos? Sí. Los otros estaban ya rotos, ¿verdad? Que estabas pidiendo ayuda. ¿Te ayudaron finalmente? Sí, sí, me ayudaron. ¿Quién? Pues me ayudaron, la señora me dieron zapatos. ¿Te dieron zapatos? ¿Y fuiste a trabajar o no? No, no he ido a trabajar. Ahorita me voy a subir a buscar. ¿No te gusta trabajar, verdad, compadre? No, si me gusta trabajar. Mami, me acaban de robar mi teléfono. No me digas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? Pues son cosas de la vida. Cosas de la vida. Sí. Oye, bueno, y luego ya sabes cómo tienes una estrategia para cruzar al otro lado. ¿Qué onda? Te vas a ir a Piedras Negras y luego te vas a aventar al río Bravo. Sí. ¿Y te vas a entregar? Me voy a entregar. ¿A las autoridades? A migración ahorita, güey. ¿Qué crees que pase? Pues yo nunca he estado allá. Lo que le digo a migración es que se preparen que voy para allá. Ah, le dices tú a migración que se preparen porque vas para allá. Sí. Eso es lo que tú le dirías a los oficiales. Sí, pero... ¿Que se preparen con qué? Con toda humildad. Con toda humildad. Ajá. Que me ayuden porque sí necesito... Necesito... ¿Y qué te hace diferente a ti de todas las otras personas que quieren llegar y que no han recibido ayuda por parte de migración? Porque... ¿Por qué a ti sí y a los demás no? Porque ellos no quieren enfrentar el camino. Este camino es duro, pero hay que llegar, hermano. Hay que echarle ganas. Mira, yo a tiempo estoy acá y... Y, puchica, mi familia, no sé si me miraba, necesito una, cambiar mi vida, una nueva experiencia de vida. ¿Tienes vicios? No. ¿Tienes algún problema de adicciones? No. ¿Alcoholismo? No. ¿Entonces qué quieres cambiar tu vida? ¿Qué sentido quieres cambiar? Quiero mejorar mi vida. Quiero tener mis hijos, quiero tener mi esposa. Pero hay que lograrlo trabajando. Sí, pero... Pero yo me he fijado que a ti no te gusta trabajar mucho. ¿A qué chavalo se fue? ¿Eh? ¿Se fue el chavalo? ¿A dónde se fue? Estaba en el Nord, yo estaba en Piedras Negras. ¿A dónde se fue el chavalo? Sí, el que estaba, que entrevistamos aquel día. Ah, ¿se fue a Piedras Negras? Sí, ya se fue para el cabacho. ¿Y luego qué pasó? ¿Cruzó? Ya se fue, no sé, hasta en Piedras Negras. Ah, pero no cruzó para el otro lado. Está cruzado, pero... Aunque esté duro, pero yo digo que la familia estando allá le ayuda. Ah, ¿tú crees que a ti tu familia te va a ayudar estando allá? No, no puedo decir que no, va, porque... Pero aquí ya estoy cansado. ¿Tú tienes familia allá en los Estados Unidos? No, no tengo familia, pero... Nomás en Honduras. Nomás en Honduras. Y tú estás cansado de ser pobre, de estar jodido. Ya estoy cansado de poder y ya... Yo no quiero estar... Yo no quiero sufrir. ¿Qué experiencia tienes laboral? ¡Aguas! No, nomás. Mira nomás, ¿sabrán manejar o no? ¿Ya meros embarran contra el portón? Ah, pues soy... soy pintor. Ah, tú eres pintor. Es la experiencia que tú llevas para Estados Unidos. Sí. ¿De la brocha gorda o de pincel? Pincel, lo que salga. Ah, pintas cuadros. Sí. ¿Eres artista? Ah, pintor, nomás casa. Ah, la de la brocha gorda, entonces. También en ese lado. ¿De las paredes y eso? De darle mantenimiento a los aires. Ah, eso es lo que llevas de experiencia. Sí. ¿Tú qué le dirías a un oficial de inmigración para convencerlo de que te deje entrar? Pues que me ayude. Que te ayude, nada más. Que te ayude, nada más. Y si me mandan para mi país, para Honduras, pues está bueno. Lo que Dios sea. ¿Tú ya quieres regresarte o no? Ah, si no me da oportunidad de ir a Estados Unidos, migración, pues que me mande a mi país. Siendo honestos y realistas, ¿qué tantas oportunidades crees que tienes tú de que te dejen entrar a Estados Unidos así como así? Pues, porque yo nunca he entrado a Estados Unidos. ¿Y eso qué tiene que ver? Es primer vez. ¿Y eso qué tiene que ver? Es primer vez y no estoy manchado allá. No estás manchado allá. O sea, ¿y por eso crees que tienes derecho a entrar? Pues no tengo derecho, va, pero sí puedo entrar, por la voluntad de Dios. Y creo que algún policía se va a tener el corazón, va, y va a decir, echemosle la mano al chamaco joven, a joven. Vamos a echarle la mano al chamaco joven. Pues bueno, mi amigo, espero que así sea. Y espero que me ayude, va, que me ayude en migración y el presidente de Estados Unidos que mire las dificultades que tiene uno. Que mire las dificultades el presidente. ¿Qué le dirías tú a Joe Biden? Pues que me ayude el presidente Biden. Apunta mi teléfono, espérame. Que te ayude. Que me ayude el presidente Biden porque ahorita, bueno, acaba de perder mi teléfono. Ocho, cuatro, cuatro. Y presidente, mire mi vida, mire mi zona de serba. Soy humilde, no tengo vicio de nada. Y sin necesito entrar a Estados Unidos. Ya está. Aunque sea lo que Dios mande. Bueno. Y yo voy a agarrar el tren ahorita en estos instantes. En estos instantes agarro el tren. La bestia que le dicen. A ver qué tal, cómo me va el camino. Bueno, de mero Dios, todo va a salir bien. Eso es lo que deseo. Salió. Y sí, le digo a las autoridades de su inmigración que si me iban a agarrar, pues que me deporten a mi país, a Honduras. Ah, ya está. A Honduras. ¡Ese güero! Ven para acá, güero. Para entrevistarte. Listo. Ya está, mi amigo. Mucha suerte. Vamos a ver aquí a la raza. Bueno, al güero ya lo entrevistamos, pero pues ya se va a meter a comer. ¿Eh? A ver, vamos a hacerle promoción. No, pero ella no es. ¿Tú qué onda, güero? Aquí, aquí. Es todo. Vamos a hacerle promoción. Vamos a hacerle promoción.